Música Soñé que era un niño, y en lugar de mirar, era aparte. Parte de este manto de sabiduría que descansa sobre el caos en el mundo. La euforia de susurros, luz, cantos y almohadas. Sensaciones que si bien separadas son un pandemonio, juntas se entrelazan en la misma sinfonía. Las hormigas, artistas del bosque, pintan sus mandalas de trabajo. Se deslizan por sus trazos como el agua sobre el musco de piedras. Y los pinos danzan su balada a orillas del susurro de la quebrada. Y los ruiseñores saltan de rama en rama en búsqueda del amor, y el cielo es azul y las nubes blancas. Y las hojas brillan verdes y el sol amarillo. Y despierto a una voz o a un pensamiento sin forma. O una mosca que con sus delgadas y peludas patas se detiene en mi frente. ¿Qué diferencia hay? Despierto y la música se detiene y ya no soy parte. Si no yo, triste, quitado, en esta prisión de palabras y piel, preocupaciones y café quemado, estaba solo soñando del niño que una vez fui.